Bueno, en Europa, Malafén invita al auditorio Marcelino Camacho el 3 de junio. Vamos a ver. Hola familia, aquí estamos en el auditorio Marcelino Camacho. Los estamos invitando el 3 de junio, sábado 3 de junio, 8 y 30, 20 y 30 horas. 8 y 30 de toda la vida. Nos vemos. Señal el cartel ahí Paco, para que vea que recuerdo. Bueno, ahí está el cartel. En este minuto se está llevando a cabo una batalla moral en Madrid, en España especialmente, en Europa. Una batalla moral entre la dictadura y el exilio de los cubanos libres. La dictadura no se rinde. Los testaferros, los protegidos, los cachorros, los peones de la dictadura, como es Malafé, no se rinden. Ellos quieren euros y quieren dólares a costa de lo que sea. La pregunta es si los cubanos libres nos vamos a rendir. Se lo quiero preguntar a las personas que me están viendo de España, de Madrid en este momento. Yo le quiero preguntar si finalmente la resistencia de la dictadura va a ser más grande que la nuestra y ya nadie va a protestar. Nadie va a hacer nada o mientras hayan cubanos que sepan quiénes son estos esbirros culturales, le va a ser muy difícil virar a donde está Canel con los bolsillos llenos de euros y de dólares. Y no solamente la gente de España, sino que también recuerda que en New Jersey está planificado. Tenemos la información por ahí en New Jersey está planificado un concierto de otro que de otro que yo considero peor que Malafé. Que es Alexander Abreu, el de Habana de primera. Este señor pretende presentarse en el segundo, en el primer exilio histórico cubano. En New Jersey, así que yo como influencer, como propietario de un canal de comunicaciones, no puedo dejar de avisarles, no puedo dejar de darle la información. No vivo en New Jersey, no vivo en Madrid, vivo en Miami. Si esta gente viene para Miami, seré el primero ahí. Pero convoco desde mi canal a todos mis seguidores en New Jersey y en Madrid a manifestarse frente a la dictadura, que es lo que representan estos señores. Que apoyan la represión, que apoyan la violencia, que apoyan la tiranía, que apoyan que estén presos otros artistas en Cuba, que no les importa nada y que simplemente hacen eso gracias a que pueden salir, virar con los bolsillos llenos de euros y de dólares. Y por eso no les importa un carajo cómo está tu abuela y la mía y cómo está el resto de los cubanos con la dictadura que ellos apoyan. Así que haciéndole difícil la ganancia de euros y de dólares a estos peones de la dictadura, definitivamente le enviamos un mensaje bien concreto a los otros artistas que están pensando. ¿Me plego a la dictadura? ¿Hago la campaña de OCDE? ¿Apoyo la represión o no? ¿O me salgo, me mantengo al margen o veo qué hago? Bueno, están mirando a ver qué pasa con esta gente. Si esta gente sale como si nada, nadie protesta, no pasa nada. Y viran llenos de dólares y de euros para Cuba. Bueno, pues más artistas apoyarán la dictadura porque se dan cuenta que no pasa nada. Y eso es lo que yo creo que no se puede permitir. Así que vamos a estar pendientes a ver lo que pasa en New Jersey y en Madrid. Retiran. Mira, para que tú veas que no estamos solos en esta lucha y que se le estrecha el cerco, se le acaba el descaro a muchos de estos comunistas en varios sectores de la vida. Mira, por ejemplo, a la presidenta honorífica de un evento poético que se iba a realizar en Francia. Esta señora se llama Nancy Morejón. Y bueno, le han retirado esa presidencia honorífica por su apoyo a la tiranía en Cuba. Aplausos para todos los que tuvieron que ver con esta retirada. El mercado de la poesía en París revocó el nombramiento de Nancy Morejón, actual director de la revista oficialista Unión Nacional de Escritores de UNIAC, como presidenta de honor del espacio literario. Tras la denuncia de varios intelectuales de la organización PEN Club y del cubano Jacobo Machover. Así que bueno, ya usted ve. Los comunistas tienen cada vez más puertas cerradas en el mundo. Y vuelvo a repetir lo básico, lo elemental. Apoyar dictaduras es malo. Apoyar la represión contra tu pueblo es malo. Apoyar el encarcelamiento de los jóvenes cubanos con hambre, con desesperación, que piden libertad y piden democracia, es malo. Y como eso es malo, bueno, pues te ganas el asco de todos los cubanos libres del mundo. Y no te van a recibir con flores en ningún país. Así que bueno, Nancy Morejón, de nuevo a la cloaca, a la cola, a la dictadura. Pero el dinerito de la libertad también está suspendido en este caso. Le habla el Dr. Carlos Guillermo Peña, hostetra y ginecólogo de la ciudad de Miami, localizado en el área de Cora Cables, en la Florida. En nuestra oficina, desde el punto de vista estético, ayudamos y ofrecemos a todos nuestros pacientes botox, uviderms, todo tipo de fillers, laser para eliminar las manchas de la piel, el Morpheus A, estrías del embarazo, tratamiento y aclaramiento de las heridas de la cesárea y tratamiento de la celulitis. Le brindaremos la mejor atención posible. Los esperamos. Gracias, Dr. Peña. Somos las vías Yuri, la casa de la cadena cubana. Aquí estamos en plena calle 8, en la 7148 de Southwest y la 8 Street y en la 29 calle de Jaya Lía. Recuerden también que tenemos un sitio web activo para todos. En las vías tenemos la mejor opción. También puede dejar la aplicación para esa compra online. Y recuerde que siempre tenemos financiamiento disponible para usted. En las vías usted puede comprar aunque no tenga dinero. Venga para acá, aplique con nosotros y usted va a ver que va a usir su cadena y la va a pagar poquito a poco. La mejor inversión siempre va a ser en prendas de oro. Ahorrando en el distribuidor. Olla reina 45,99. Arrojas min 20 libras 10,99. Leche condensada 99 centavos. Chivo cortado caja 20,99. Falda de res 2,79 libras. Aceite de oliva 1,5 litros 4,99. Baby bug ribs 1,89 libras. Albóndiga 5 libras 8,99. Picadillo de res paquete 15,99. En el almacén de la carne. Rey Chávez, donde compran los que saben. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En ArciDental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322.